...libre. Léase Fubin como la enfermedad de las personas que están reunidas con alguien y le prestan más atención a su teléfono que al individuo que tienen en la mesa. Vamos, adelante. ¿Tema libre? Sí, tema libre. Tema libre, pero... Sí, lamentable, pero cada vez pasa más, Raúl. Sí, sí, pero me duele muchísimo la falta de comunicación entre la gente. Me parece que es la fácil empezar a criticar esto, y la verdad... Lo hacemos todos, pero creo que depende también del tiempo que llevas con la persona. A ver, si es una persona que no la ves hace una semana o diez días, está mal. Pero si es una persona que ves a diario, me parece más comprensible que le prestes atención al celular, porque hoy en el celular justamente te están llegando todo el tiempo novedades de algo, o cosas de laburo, o grupos de amigos que no ves tan seguido y que de repente te están contando algo, y evidentemente termina siendo más interesante o más novedoso lo que está en el teléfono que lo que te está diciendo la persona que ves todos los días. O sea, lo comprendo si es una persona que ves muy seguido la que está sentada con vos. Nada más. Después, en otro caso, estoy en contra. Sí, critico al fútbol. Lo cuestiono, ¿verdad? Sí, para mí es una cosa, y eso que yo no soy muy tecnológico, pero me doy cuenta que a veces me encuentro leyendo boludeces que mandan ustedes de WhatsApp en un lugar interesante, en Chochilandia, por ejemplo. Pero a Chochilandia la ves todos los días. Sí, pero no importa. Es como con ustedes, que en una tanda nosotros todos nos pongamos a ver el celular y no nos hablemos. A mí me parece despreciable. Pero es normal, es normal porque nos vemos todos los días hace 11 años. Sí, pero igual, para mí está mal. Habría que tener una... Habría que... Pero nosotros, porque no somos aparte enfermos, pero andá a una puerta de un liceo. Hay seis sentados en un murito y en vez de hablar de ellos están los seis con el celular. Yo no... Lo entiendo porque evidentemente tiene todo para atrapar el celular, pero... Deberíamos tomarnos nuestros tiempos de decir, no, ahora el celular no. No, pero yo me lo tomo en algunas reuniones. Cuando voy a almorzar a mis viejos los domingos, lo dejo el celular. Charlemos de cosas como las que preguntabas vos el otro día, por ejemplo. ¿Qué es la muerte? Preguntas abiertas y filosóficas. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es la alegría? No, ¿qué es la alegría? No pregunté, pero no me acuerdo. ¿Qué es el éxito? Ah, para mí sos un excelente periodista, de verdad. ¿Qué es la alegría? No pregunté, no, ya no. Pero podrías preguntar, sí. No, 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 la alegría. Bueno, Pablo, tenés un mismo favor. Y es algo nefasto, como casi toda la tecnología. Sí, sí, sí. Arruinado la vida, todo de mierda. No es tan así. Y te lo está diciendo... Yo no tengo ni Facebook ni Twitter, pero... Y aparte utilizo menos tecnología que vos, no tengas dudas. Sin embargo, no lo critico tanto. Después te vas a dar una idea. Hoy con Diego estábamos viendo una aplicación que él la estaba viendo. Quizá llega al extremo en que vos tenés una aplicación, que hay varias. Sí. Ahí hemos hablado de varias de ellas. Donde vos te pones, esta persona me gusta y te dice dónde está en el mapa. Puedes ir a buscarla. Te puedes mandar mensajes y vos te estábamos. Nos gustamos. ¿Nos vemos? Tal vez está bárbaro. Ayuda a todos. No, no está bárbaro. No, Pablo. Están todos masticados. No, mijo, pero todo suma. No es que un gran hermano los encontró. Esas personas se anotaron para estar ubicables. Sí, pero justamente es todo muy sencillo, es todo muy light. A mí lo que me mata ahora es el tipo que va, por ejemplo, a ver al cuarteto de Noz y está más pendiente de colgar las fotos y de tuitear. Estoy acá en el cuarteto de Noz. Eso es increíble. Y mirame acá que de mirar el show. Que de disfrutar el show. Nos van a elegir estas tres mujeres. Era una para casarse, una para amante y la otra para... Para la despedida de soltero. La despedida de soltero. Y los nombres eran María Gomenzoro, Andy Vila y ¿quién era la otra? Patricia Wolf. Es durísimo. Ahora que la digo... Es durísimo. Tiempo. Gente conocida, todo va a pagar. Ahora quería escribir los nombres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tu relación con la amante, ¿cuánto tiempo es cuando la ves y cuántas veces la ves? Tres meses de pongamos la relación. ¿Y se acaba ya? No, no, es constante, pero es una vez por semana. Bueno, es un amante de doble vida, cinco años, ¿no? Claro, es un amante. Están locos, muchachos. Están totalmente locos. No, esto es un regalo al pedo. Están totalmente locos. Esto es regalarse. Estas cosas ya hacía tiempo que no las hacíamos más, habíamos hablado. Qué obvio. Les pedí responsabilidad afuera de jodas. Ya están, ¿eh? En realidad, vamos a hacer... Yo no lo voy a hacer para abrir el paraguas, pero... En la esquina es el mar Michelin y San José, están tomando nota. Cualquiera de las tres, rinden para cualquiera de las tres, está clarísimo, ¿no? Sí, obvio. Yo te digo... Se cagó el nene ya, ¿eh? Hay uno que dio más de acá que se... Se cagó, ¿eh? Te digo... Pará, pará, acá. O opinamos todos... O no opina nadie. Habrá patria para todos o para nadie. O se cancela el tema. Abro la canilla. Perdón, ya les dije que las arrobé a las tres en el Twitter que están hablando de ellos. Ay, por qué huele. Está nuevo. Así lo quiero. De mujer, me caso con María Gomenzoro, amante de Andrea Vila, despedida de Patricia Golf. ¿Cómo era la despedida? No entiendo. ¿Era una noche sola? La despedida de soltero. Sí, despedida de soltero, claro. Una noche con esa persona. Puedo cambiar perfectamente los de los factores, pero en este momento decido. La despedida es una noche. Ay, sí. No, no. Tengo un problema, es que yo a Andrea Vila no la conozco. O sea, hola, ¿cómo andás? Claro. A las otras dos las conozco. No sé cómo es ella, personalmente. Yo le voy a decir una cosa. ¿Tiene onda calle? No, no puede pasar. No puede pasar. Paso es Macri en Argentina. Paso de los todos. Acabo de decirlo en los presitos de algo. Bueno. Mira cómo se gargan. Es que generación estibia esta, ¿eh? No, no se puede. ¿Cómo no se puede? Yo pude. Y estoy casado. Corro. No, 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 por vos. Andrea Vila. Es un juego. Bueno, es un juego, saben, vamos. No la conozco. Porque, además, que sería la mujer con la que pasaría el Red Fire. Ay, Interchilandia. Ay, 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 ay. Medí tus palabras. Actúas, Enrique, bien, al oficio. En este juego, en este juego que estamos haciendo. Está muy mal. Es demasiado ingrato. Pero, ¿por qué? Porque pueden ser perfectamente. María Gomenzoro, Andrea Vila, Patricio Golfo. Pero, ¿para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Ya se sabe. No, no, no. El orden de las preguntas es algo. Yo me olvidé. Me olvidé. María Gomenzoro dijiste mujer también. Para toda la vida. ¿Esposa? No, 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 no. Escucha, no existo. La pregunta está planteada en un orden y yo respondo en un orden. ¿Querés a María Gomenzoro? María Gomenzoro. A María Gomenzoro la querés para toda la vida. Como mujer para toda la vida. No, 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 no. Se está entregar. Vos, Mariano Blas, hermano, ahora. Esposa. Amante y despedida de soltera. En ese orden. A María Gomenzoro la querés como esposa. Te casarías con él. No, 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 no. Estoy diciendo el juego en una de ellas. ¿Y cuál es el segundo? Mariano Blas, está ahí estoy yendo, está ahí estoy yendo. Qué garqueta aparte. Qué garqueta. Dale, pecho frío. Bueno. Me parece un juego absurdo y totalmente inmaduro este, nada más. Para la despedida de soltera Andrea Vila. Bien. Y de las otras dos, ¿cuál matrimonio y cuál amante? Es bravo esto. Es durísimo, ¿cómo no? Es muy, muy bravo, muy duro. Estamos hablando de tres, estupenda. Habría que ver quién de las dos es más discreta, no lo sé. ¿Más discreta? Sí, amante ese. Importante la discreción. Apa, apa, apa. ¿Quién tiene pinta de ser más discreta? Qué horror, ¿eh? ¿Gomenzoro o amante? Ay, mamá. Cri, cri. O sea que... El belga marcha, entonces. Y la otra... ¿Patrisa, vos te querés que... Te gustaría pasar toda la vida con Matisse? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, María, no, bien. Jorge se quiere casar con María Gomenzoro. No, no, no. No, yo no estoy de acuerdo con este, Jorge. Aparte me lo preguntás mañana y altero todos los productos. Sí, yo lo podría alternar perfectamente. Yo, la verdad, lo tomo como viene. Como un juego muy pelotudo. Fueron demasiado inmaduros, muchachos, ¿eh? Bueno. Rómulo, vos querés opinar. Ya está, loco. Ya está, ya está. Ya está. Vamos a seguir en la misma, en la pelotudez de este tipo de preguntas del juego. ¿Vos, vamos? No me mirás a mí. Porque fuiste vos el que lo dijiste. Si todos querían y se apretaban. No, no queríamos. Cortále con esto. No. Rómulo. ¿Y yo qué voy a opinar? Ah, yo tiro los dados. Agarro una bolsita con los tres números y que salgan. No soy el personaje importante de esto. Bueno, perfecto. Notable. Notable este aporte, Rómulo. Y ya en diez minutos. O me mirás que a los favorosos cae la cagada. No, en diez minutos. No, ¿qué cae? En diez minutos. A los auténticos. A los decadentes. Y en, yo te diría, capaz que diez no, pero en quince minutos, a más tardar, llega Giuseppe Meazza a los teléfonos. Ya, ya, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo pica ese Samsung. ¡Ay! Estuve saliendo desde hace unos meses con una chica casada. Como tiene terror de quedar embarazada. Ahora que saben quién es, la película es mejor, ¿no? Claro. Como tiene terror de quedar embarazada, teníamos contacto a Nala. Hace unos días me dijo que prefería terminar la relación a seguir haciendo el amor de esta manera. Me gusta la referencia de hacer el amor. Y la única alternativa que veía para seguir viéndonos era que practicáramos la masturbación conjunta en nuestros encuentros amorosos. ¿Qué puedo decirle? Ella me gusta mucho, pero no sé si me aguantaré y o podré quedar satisfecho con la solución que me propone, que harían ustedes, en mi caso, opinan. Bueno, todavía que está con una mujer casada, se queja y está pensando en dejar de salir con ella. La verdad... Pero le gusta mucho. Pero si ella es la casada, ella es la que pone las reglas de juego. No, son dos. En la relación son dos. No, no, pero... ¿Qué sé yo? Sí, pero en este caso, para mí es adaptarse a lo que plantea ella. Se tiene que adaptar a estas reglas. O si no, se le pone punto final a la relación. Qué raro. Esa es la sensación. Para mí le tiene que plantear lo de la... A él le gusta mucho. Tiene que ofrecer las soluciones alternativas. Bueno, empieza a usar preservativo. Le tiene que decir que use preservativo y chao. Claro, por ejemplo. Pero parece que... Que es alérgico al látex, parece. Un compañero. Sí, está la opción. Creo que la masturbación es casi también el final, ¿no? Claro, ¿cómo así? Después de todo... No, capaz que le puede plantear a hacer sexo oral también. Ah, mira. O incluir algún juguetista, alguna cosita. ¿Sos el chicheo? ¿Sabés que le... Justamente en este caso, que su apodo viene por ese lado. No, no he entrado en esa imagen conmundo todavía, ¿no? El 95% de los juguetes sexuales que hay son para mujeres. O estoy errado yo. Sí, no sé tanto, pero una gran... Pablo, ¿vos qué harías? Opina, Fabregate. Y yo le propondría... Bueno, el tema es... ¿Por qué no el profiláctico? No conocemos el misterio. ¿Por qué no el profiláctico? Que es la más sencilla de todo. Y en caso que uno de los dos no quiera, es... O, a ver, bancarla toma un tiempo con sexo oral, a ver si hay cambios. Y si no, bueno, sí. Esto en dos o tres meses ya está terminado. Yo creo que es el fin de la relación. No, hay que estirar buscando variables. Pero si lo limitás a eso, decís, no, bueno, ¿sabés que vas a jugar un partido? Y te dicen, no, mirá, es así, así, así. No, no, compará. Vamos a empezar a jugar y vemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que pasa es que... Ya y con reglas es difícil. Entonces, él me parece que sabe que está condenado al fin desde el momento que la mujer es casada y no plantea la posibilidad de que ella rehaga su vida. Pero quiere seguir disfrutando del vínculo, carnal. Se ve que está comiendo carne fresca porque... ¿No? Sí. Para vivir esa problemática tiene que estar de 45 para abajo, ¿no? Bien. Si tuvieran que optar por ser cada uno de ustedes el director de un ente público, ¿cuál elegiría cada uno y por qué? Les digo, los entes autónomos, ¿cuáles son? Yo ya lo sé cuáles son. ANCAP, ANEP, AFE, Banco Central, Banco Hipotecario, Banco de Previsión Social, Banco República, Banco de Seguros, Codicen, Colonización, UDELAR, UTE y Universidad Tecnológica. ¿No está ANTEL ahí? Estos son los entes autónomos, ¿no? ¿Y ANTEL no es? ¿Igual que UTE y OCE? ANTEL corre como organismo descentralizado. Ah, yo estaba tirando, me había tirado de cabeza ante él. Yo lo voy a decir que es, dale, organismo descentralizado. Yo lo voy a elegir entre dos. Voy con ANTEL a morir, entonces. Me tenemos descentralizado, Héctor. Yo me había tirado de cabeza ante él, dicen yo. ¿Pero por qué? Sí, porque es la más exitosa de todas las áreas. Tiene mucho laburo, joven. Y bueno, mucho laburo, pero tiene ganancias, está creciendo permanentemente. ¿Para laburar ahí o para hacer eso? ¿Cuál sería que te gustaría ser presidente? Tienes mucho más plata para manejar, para invertir, para... No, directo. ¿Y cuál es el problema? Si a las pruebas nos remitimos que si manejas otro y te endeudás no pasa nada. No, yo voy con ANTEL a morir porque es una empresa... Yo estoy entre OCE y AFE, cosa de no hacer nada. Qué mediocre que es eso. Y el otro que me gusta es colonización. El Instituto Nacional de Colonización. Claro. Es el lindo. Yo iba a elegir... ¿Qué quieren hacer colonización bien, perdón? Es un instituto creado hace... Para reparto de tierras. Yo voy a elegir AFE. Porque me gustaría formar parte de una... ¿Cómo te puedo explicar? ¿De qué? No, a ver... ¿Ya lo bueno que con lo poquito que haga ya...? Claro, me gustaría formar parte de una revolución en el ferrocarril uruguayo. O sea, devolverle la vida, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, agarrar AFE. A mí no quiere elaborar AFE. Me gustaría agarrar AFE en el fondo, como está hoy, y resurgir el ferrocarril. Hacerlo renacer en Uruguay, ¿entendés? Pero no pudo Mujica, no pudo nadie. Y bueno, está, pero con una buena guita en el presupuesto Quinquenal... A mí no me vengas a pedir la guita que yo facturo por antes, para que te paguen las cosas de AFE. Te aviso de ya. Estoy entre dos. Banco de seguro... Vos, ¿sabes lo que sería reactivar el ferrocarril en Uruguay? No lo va a hacer nadie. El presidente y el gobierno. Llegar a todos lados en tren estaría divino. Si quisieran hacerlo, no se pudo. Bueno, pero ¿por qué no? Sí se puede. Yo agarro, si el presidente me dice, oh, mirá, tenés esta torta de guita... Sí, ponen millones de dólares y no se gane a pando con los trenes. Vamos con Antel. Bueno, está. Voy por, oh, el Banco de Seguro del Estado, que es... Yo agarré a Antel y a la mierda Apple de Uruguay. Para afuera, para afuera, todo para afuera, todo para afuera. ¿Y el otro? El mercado modelo. Banco Central está muy lindo, el Banco de Seguro, sí. El Banco Central debe ser precioso. Pero mirá que ahí sí es un estrés, ahí, que tenés que comprar los dólares. Comprá, vendrá, que salga. ¿Qué no tenés que comprar los dólares? Hay 600 para decidir. Ahí la cagás y la cagás. Te escondés atrás de la UPP, de Economía, es culpa de Astorio, sí, eso. Segunda pelota especial.